Y para ampliar esta información tenemos a nuestro corresponsal Milton Henao desde Bogotá que está siguiendo de cerca estos acontecimientos. Hola Milton, adelante con la información desde allí. Hola Raúl, un gusto establecer este contacto contigo. Pues sí, efectivamente como ya lo ha confirmado la FARC EPA a través de su cuenta en Twitter en un escueto comunicado da a conocer precisamente la liberación de este soldado Carlos Alberto Becerra. Así también lo ha confirmado el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras cosas ha manifestado que a las 4 de la tarde van a ofrecer detalles de cómo se llevó esta operación y la confirmación de la misma a través de un comunicado también escueto de ellos, pues han informado a los medios de comunicación al respecto. Pues decirles en detalle que exactamente en el municipio de Jambaló, ubicado más o menos a unas 2 horas y media de donde fue retenido este soldado en el municipio de Santander de Quilichao. Ambos municipios quedan allí en el departamento del Cauco, ubicado al extroccidente del país. Pues en esta zona le ha sido entregada a esta comisión que ha sido integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, también a los países garantes, los representantes de los países garantes. De muy cerca y desde muy temprano también los padres de este soldado vienen siguiendo de cerca este proceso. Ellos se encuentran allí en el departamento del Valle del Cauca, en Cali, la capital de este departamento, en el batallón Pichinche. Y desde allí han estado atentos a estos operativos, a todo lo que se ha desarrollado. Este operativo que se ha desarrollado por parte del Comité de la Cruz Roja Internacional ya ha sido entregado, ya es oficial. Y en este momento lo que se viene de aquí en adelante, lo que se espera es como ya es costumbre también, va a llegar allí en primera instancia al batallón Pichinche, en la capital del departamento del Valle. Luego va a ser trasladado al aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar, Catán, aquí en la ciudad de Bogotá. Y luego al hospital militar donde le van a hacer una revisión en médica. Recordemos que las FARC-EP en un comunicado anterior también habían manifestado que el soldado se encontraba con algunas heridas leves. El resultado de los... ...Santander de Quilichado, donde recordemos se desarrollaron unos combates que dejaron cinco soldados muertos y siete más heridos. Y bueno, esta es la información que se produce a esta hora. Estaremos, digámoslo, midiendo a la opinión pública, trayéndole reacciones acerca de este hecho que se ha presentado de última hora. Gracias.